El competidor anterior con el equipo Hashtag Alfa y ahora ella con el equipo Hashtag Beta Darling le quiero dar un consejo y gratis. Uno no debe despreciar a la gente que ha visto una sola vez. No eres más que todos porque tienes la suerte de estar en un reality. Fíjate por ejemplo Lina. Vive en un lugar alejado de las grandes urbes y tuvo que viajar por tres medios de transporte para llegar donde tú estás y ella no se está quejando. Todo lo contrario está agradecida con Dios como lo expresó y con el destino por haberlos conocido. Y lo mejor te acaba de regalar 15 millones y un chaleco. Este año ha sido el peor desafío de todos los tiempos donde reina la falsedad. La hipocresia, la traición, la cachonada y todas las bajezas del ser humano. A Darling le cae mal Francisco porque él le dice las cosas de frente y no hace lo que ella dice. Pero él es de las mejores personas del desafío. La que cae mal es ella. Y que conste que soy paisa como ella pero no la soporto. Aparte desmeritando la participante y le taparon la boca. Qué pereza Natalia. Tras de ofrecida es re mala competidora. Y así Kevin sacrificando a sus compañeras por conservar a ese bulto Kevin quería que enchalecaran a todas las de Alfa. Menos a Natalia. Por eso él ha jugado muy lento este ciclo. Fariseo S. Natalia alias la moza dejó dañar el ciclo perfecto de Alfa. Los brazos de Nati sirven para abrazar a Kevin menos agarrar en las pistas. Ella no puede subirse encima del puente de madera. Pero si puede andar todo el día encima de Kevin. Qué mujer tan cansona Dios mío. No veo a todo Alfa cayendole a Natalia porque arruinó un ciclo perfecto y enchalecaron a Mappy. No, pero si hubiese sido Santi ahí y si hay que humillarlo y desmoralizarlo Dios, los Q prefieren aquí el chaleco Natalia. Ya es hora Q salga. Me encanta ver a Arandu en esas competencias de aire y como tiene el cabello largo se parece a Tarzan el rey de la selva. Definitivamente combinar deporte con sexo a la vez hace mucho daño y de forma evidente. La moza fue fatal y el que pone los cachos se ve fatigado. Natalia no te soporto cada vez haces las cosas peor. Y dime Kevin parecía un bono hoy. Natalia te robó las energías. UFFFF que rabia pena ajena es lo que dio Natalia hoy. No por haberse caído nueve veces sino por celar a Kevin. Mientras ella es la moza respete su puesto a Arandu Tarzan. Les dio un baile a Kevin. Y alejo que se creen los mejores. Arandu Tarzan voló. En esa pista muchos critican a Darlene. Pero el renunciar a un beneficio propio por darle a su equipo no lo hacen muchos allá. Y además siendo capitana ha tenido la oportunidad de decir a quien le coloquen el chaleco de su equipo y nunca lo ha hecho. Siempre ha dicho que se colocó que a quien ellos quieran. Kevin se pasó. Lo podía hacer más lento y Natalia ni se diga. O sea podía hacerlo peor y no lo hizo. Aplausos para ambos. Recuerdo cuando Natalia dijo literalmente, yo siempre me he caracterizado en el desafío. Por hacer todas las pistas bien. Seguramente ella hace las pistas mentales. Porque eso no lo hemos visto. Soy solo yo. O Arandu realmente es un monstruo para cualquier pista. Ese Kevin hizo la pista de aire lo más lenta posible para asegurarse que alguna alfa recibiera el chaleco menos Natalia. A Natalia le callo el karma de lo mal que hablo de Santiago. El chaleco tenía que ser para Natalia. Sinceramente va en carrito y de moza. Todo el mundo habla de la mala pista de Natalia y sí. Pero Kevin hizo una pista pésima y pensar todo lo que señaló a Santiago. Excelente mi Santiago. ¿En una pista en dónde? Varios de los buenos se cayeron y tuvieron que repetir. Él no se cayó. No sé por qué se pelean por ser la reina del aire. Si obviamente la reina del aire es Arandu es que Natalia. Lo único que fue al desafío fue a buscar hombres. Y no por el premio Santiago es un excelente líder. Un verdadero superhumano supera sus debilidades y errores. Un ser humano de admirar. La cara de Kevin era todo un poema esperando el chaleco pensaba que era para la moza tuerquera. Kevin quería que enchalecaran a todas las de alfa, menos a Natalia. Por eso él ha jugado muy lento este ciclo. Fariseo S. No veo a todo alfa cayendole a Natalia porque arruinó un ciclo perfecto y enchalecaron a Mappy, no. Pero si hubiese sido Santi ahí, sí hay que humillarlo y desmoralizarlo Dios. Natalia alias la moza dejó dañar el ciclo perfecto de alfa. Los brazos de Naty sirven para abrazar a Kevin menos agarrar en las pistas. Ella no puede subirse encima del puente de madera. Pero si puede andar todo el día encima de Kevin. Qué mujer tan canzón a Dios mío, qué pereza Natalia. Tras de ofrecida es re mala competidora. Y así Kevin, sacrificando a sus compañeras por conservar a ese bulto, los Q prefirieren aquí el chaleco Natalia. Ya es hora, Q, salga soy solo yo o Arandu realmente es un monstruo para cualquier pista. Me encanta ver a Arandu en esas competencias de aire. Y como tiene el cabello largo, se parece a Tarzan, el rey de la selva. Natalia no te soporto, cada vez haces las cosas peor. Y dime Kevin parecía un bono hoy. Natalia te robó las energías. UFFFF que rabia pena ajena es lo que dio Natalia hoy, no por haberse caído nueve veces sino por celar a Kevin, mientras ella es la moza. Respeta su puesto, muchos critican a Darlene. Pero el renunciar a un beneficio propio por darle a su equipo, no lo hacen muchos allá. Y además siendo capitana, ha tenido la oportunidad de decir a quien le coloquen el chaleco de su equipo y nunca lo ha hecho. Siempre ha dicho que se colocó que a quien ellos quieran. Definitivamente combinar deporte con sexo a la vez hace mucho daño y de forma evidente. La moza fue fatal y el que pone los cachos se ve fatigado. Recuerdo cuando Natalia dijo literalmente, yo siempre me he caracterizado en el desafío, por hacer todas las pistas bien. Seguramente ella hace las pistas mentales, porque eso no lo hemos visto. A Natalia le cayó el karma de lo mal que hablo de Santiago. Arandu Tarzan les dio un baile, a Kevin y a Alejo que se creen los mejores, Arandu Tarzan voló en esa pista. Ese Kevin hizo la pista de aire lo más lenta posible para asegurarse que alguna alfa recibiera el chaleca menos Natalia. El chaleco tenía que ser para Natalia, sinceramente va en carrito y de moza Kevin se pasó. Lo podía hacer más lento, y Natalia ni se diga, o sea, podía hacer lo peor y no lo hizo. Aplausos para ambos. Excelente mi Santiago. En una pista en donde varios de los buenos se cayeron y tuvieron que repetir. Seré la única que vea a Darlene con malos ojos, no me gusta su forma de ser, de hablar ni de expresarse de otros compañeros. Hoy la agarró con Francisco que es uno de los hombres más nobles y respetuosos del desafío. Me molesta la actitud de Darlene con Francisco. Es tremenda hipócrita. A mí me encanta cómo es él y es que menos habla, Darlene forma alianza sola con Luisa, tira la piedra y esconde la mano. Por eso es que a ella no le cae bien Francisco. Porque es el único que le dice las cosas malas que ella hace en su casa me vale pepino que Gaspar sea lo que sea. Pero me parece terrible que una Natalia entre a fusión y ella no. No me la creo. Vergüenza ajena esa moza dañar un hogar de cinco años y unos sueños que tenía una pareja. Esa Natalia es la peor del desafío a Glock. Siempre la ponen a hacer el trabajo sucio con los Omega jajaja. Debería ir es Darlene, que es la capitana. Pero le da miedo a las personas de las regiones del Pacífico, Orinoquía y Amazonia de Colombia. Son unas guerreros. No solo porque trabaja en el campo, sino porque se ven Libra NFR, Libra NTA2 a vivir en medio de la GU Libra RR entre los grupos armados y al olvido de los gecerobiernos que ha tenido Colombia. Y aún así sobreviven. Y lo más bello de todo es que son perseverantes, pujantes y grandes seres humanos y numeral la población indígena, demostrando su fuerza, su integridad.